Ahorita nos lo van a explicar. Entonces, adelante Isa, todo suyo, tu momento ha llegado, dirían en Kung Fu Panda. Ok, ¿se puede ver? Muy bien, sí. Ok. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la virtualización de Mandriba con Bimware. Y bueno, escogí Mandriba, ya que fue el sistema operativo que menos trabajo me encontró, me costó encontrar. Entonces, bueno, vamos a empezar sin hacer la intro tan larga. Ok, para empezar, ¿qué es la virtualización? Y para irnos con un poquito de teoría, ¿no? Bueno, la virtualización es la representación virtual de algún recurso tecnológico. Por tanto, el software tiene la función de simular la existencia del recurso tecnológico que se va a virtualizar. Lo que estamos haciendo es tomar recursos de una máquina física, CPU, RAM, disco duro, placa base, red, y los vamos a simular mediante un software que a su vez está instalado en una computadora. ¿Cómo puedo activarla? Bueno, aquí va a ser un método diferente porque todas las computadoras son de diferente forma, pero yo les voy a explicar cómo yo la hice con la mía. Bueno, para empezar, vamos a apagar la computadora y después la vamos a encender. Luego, luego que se enciende, aparece un pequeño letrerito en la parte superior izquierda. ¿Izquierda? No, inferior izquierda. Ajá. Y dice, presione la tecla Escape para acceder al menú de inicio. Una vez seleccionada esta tecla, nos va a poner un menú de puesta en marcha. Gracias a esto, pues podemos ver como las diferentes opciones, pero nos vamos a ir a lo que nos importa, que es F10 a configuración del BIOS. Aquí vamos a ver un montón de cosas, pero no se preocupen, nos vamos a ir directo a la pestañita que dice configuración del sistema. Te puedes mover con las flechitas que son de derecha a izquierda, con eso no hay ningún problema. Y bueno, aquí podemos ver todas las opciones. Y la que nos interesa es tecnología de virtualización. Aquí, como pueden ver, yo ya lo tengo activado, entonces no hay ningún problema. Pero para los que no lo tienen activado, le van a bajar y le van a dar Enter. Una vez dado Enter, va a aparecer un letrerito que dice que sí está seguro de querer activarlo. Le vas a dar a aceptar y la computadora se va a reiniciar y pues ya va a encender así como si nada. Tranquilos, no le pasa nada. Yo tenía miedo de meterme, pero no, tranquilos, no va a pasar absolutamente nada. Ok, ¿cuáles son las ventajas de la virtualización? Gracias a que, bueno, hay muchas ventajas, pero yo anoté las que consideré que son importantes. Y bueno, una de ellas es que reduce el riesgo y costes. Y bueno, gracias a necesitar una sola máquina, pues obviamente no es tan costoso el hecho de que estés ahí como instalando varias cosas en una sola máquina. Obviamente también va dependiendo del, ¿cómo se dice? Del sistema operativo que tú desees, ¿no? Pero aquí siempre estuvimos viendo sistemas operativos gratuitos. Entonces, obviamente hay muchas ventajas, ¿no? Ok, o sea, gracias a esto también se va a ahorrar espacio, tiempo, dinero y seguridad. Ofrece la posibilidad de monitorización. Y bueno, esto es importante porque necesitamos dar seguimiento a las máquinas virtuales. Y sobre todo si su capacidad y rendimiento están siendo adecuados. Y pues esto es importante por si se llega a dar algún problema en un futuro. Ya que al monitorearlo, pues puedes estar checando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, aquí es habilita la migración en caliente de máquinas virtuales. Aquí vamos a ver en la aplicación después, que te da la opción de poder pasar la máquina virtual a otra máquina física. Y sí, es cierto, porque una vez lo intenté y sí se pudo. Pero esa es como la ventaja de cuando estás trabajando en una empresa. Que puedes pasar la otra máquina física y ya no hay ningún problema. Y bueno, hace más fácil la administración y posibilita una gestión centralizada. Bueno, al hacer uso de servidores virtuales, aporta sencillez en aspectos como realizar actualizaciones, instalaciones de programas, mantener seguridad, etc. Y de esa forma todo será mucho más fácil de gestionar desde cualquier lugar. Y va a mejorar el rendimiento de los trabajadores. Como hay ventajas, también hay desventajas. Entonces, aquí uno de los mayores casos que se da es que si estás en una empresa pequeña, la inversión que hay que realizar en software puede convertirse en un obstáculo. Ya que si no tienes recursos suficientes como el consumo de RAM y espacio, suele ser muy elevado los costos. Digo, suele ser muy elevado el uso de RAM y el uso de espacio, ya que luego te pide mucho espacio. Y mucho RAM. Bueno, el rendimiento de las máquinas virtuales y de las máquinas físicas no es el mismo, es menor. Y la máquina física en la que se ejecutan las máquinas virtuales es muy crítica. Porque si le pasa algo a tu computadora, va ahí. Y pues obviamente no se va a poder recuperar. Y alguno de los proveedores, aquí fue lo que comentó anteriormente el profesor, fue que cobran las licencias por cada máquina y CPU de estas. Entonces hay que ir checando también cuáles sistemas operativos nos convienen más. Ok, voy a empezar con Bimware, que es el programa que utilizamos. Y es la herramienta de virtualización más populares. Y sí, porque tú buscas herramientas de virtualización y esta es una de las primeras que te sale. Y también es compatible con sistemas operativos. Y aunque la versión de escritorio recibe como el nombre de Bimware Workstation, existe una opción para servidores conocida como Bimware ESXI. Bueno, ¿para qué sirve? Una vez ya conocido el concepto de virtualización, pues obviamente esta va a ser la clave de todo ello. Y aquí anteriormente, como lo comenté, lo que hacemos en Bimware es virtualizar y emular el elemento al que no estamos teniendo contacto físico. Es decir, que lo que estamos haciendo es tener acceso al recurso al cual no estamos teniendo contacto. Bueno, la virtualización se convierte en la mejor opción, en la cual las empresas y profesionales la están usando cada vez más. Y se posiciona como la respuesta a fin de poder exprimir los recursos de manera absoluta. Siempre con unos resultados y pues obviamente con un solo sistema físico. Los requisitos para instalar Bimware, bueno, saqué la imagen de mi profesor. Y bueno, es que los requisitos del sistema es que deben de tener contacto, bueno, tiene compatibilidad con procesadores CPU de 2011 o posteriores, salvo procesadores Intel Atom, basados en la microarquitectura Bonnell de 2011, sistemas con procesadores Intel basados en la microarquitectura Saldwell de 2012, sistemas procesadores AMD basados en la microarquitectura Llano y Bobcat. Y bueno, también son compatibles con los sistemas Intel basados en la microarquitectura Westmere de 2010. y debe de tener una velocidad de núcleo de 1.3 GHz o superior, y al menos 2 GB de RAM, pero se recomiendan 4 y sí porque hay veces en las que va muy lento o se traba, imagínense. En un ejercicio estuvimos haciendo, yo tengo 8 y se estuvo trabando, entonces debe de ser un poco más de RAM preferible. Y los sistemas con los que estamos contando aquí en BIMWare es Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Ubuntu, Red Hat, SUS, Oracle Linux, Debian, Fedora, OtenSUS, Linux Mint y CentOS. Ok, ¿cómo lo vamos a instalar? Ay, permítanme, voy a dejar de compartir para poder compartir todo Google. ¿Se ve? Ok. Muy bien. Ok, para esto vamos a buscar BIMWare y nos vamos a ir a la parte de hasta abajo, bueno, aquí aparece puro anuncio, pero vamos a ir a la opción donde dice BIMWare Latinoamérica y nos vamos a ir a descargar BIMWare. Ok. Una vez aquí, pues ya ustedes van a escoger si es para Windows o para Linux, ya nada más le dan aquí y se va a empezar a descargar. Obviamente aquí yo voy a cancelar, porque si no... Ok, una vez aclarado, vamos con Linux, porque Mandriba es de Linux. Ok, ¿qué es y cómo funciona? Linux es la... es un sistema operativo bajo la licencia de GNU, GPL, General Public License o licencia pública general de GNU, que esto significa que es licencia gratuita. Ajá, sí, sí, sí. Y, en suma, pues como dice aquí, en su mayoría son gratuitos y con todo lo necesario para hacer funcionar un PC. Y al ser código libre, lo podemos utilizar copiándolo, modificándolo, redistribuirlo libremente y, pues, para cualquier uso que queramos darle, ¿no? Siempre y cuando bajo los términos de licencia de GPL, de GNU, o sea, la licencia pública general, ¿no? Un caso de esto es Android, pero en vez de tener los componentes de GNU, está personalizado para teléfonos móviles o tablets que lo usan. Esto fue como una pequeña introducción de Linux. Las distribuciones de Linux. Sí, exactamente. Mandriba es una distribución de Linux. Bueno, ¿qué es esto? Es una distribución de software basada en el núcleo de Linux. Incluye determinados baquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales y para servidores. Servidores es Red Hat, por eso no lo pude instalar. Por lo general, están compuestas total o mayoritariamente de software libre y a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. Existen distribuciones que están soportadas comercialmente como Fedora, Red Hat, OpenSUSE, Nobel, y Ubuntu, Canonical Ltd. Ajá. Y son distribuciones mantenidas por la comunidad como Bebian y Jinto, o no sé cómo se pronuncia. Y también las que no están relacionadas... ¿Ah? Pero como Jinto. Ajá. Jinto, Jinto, ¿ah? Ahora, la idea, no saques el aire por lugares de XS, relájate, vas bien, no te preocupes, vas bien. Ok. Y bueno, también hay distribuciones que no están relacionadas con ninguna empresa o comunidad, que es el caso de Slackware. Ajá. Mandriva, ahora sí, es el software que yo instalé. Bueno, fue una distribución, porque, pues, ya no existe, para Linux, publicada por la compañía francesa Mandriva, destinada tanto para principiantes como para usuarios experimentados. está orientada a computadoras personales y servidores con un enfoque a los usuarios que se están introduciendo al mundo de Linux y al software libre. O sea, es una opción bastante buena para empezar con todo esto de la virtualización y todo eso. Y para empezar a conocer a Linux. Bueno, la primera edición se basó en Red Hat 5.1 y escogió el entorno gráfico KDE, versión 1.0, y desde entonces, siguió así, solito, su propio camino. Y, pues, se separó de Red Hat e incluyó numerosas herramientas propias y modificadas fundamentalmente para facilitar la configuración del sistema. La última versión estable de Mandriva fue denominada Hydrogen y se publicó el 28 de agosto del 2001. Bueno, la quiebra de Mandriva fue anunciada el 2 de junio del 2015. Sí, porque, pues, la empresa, al no saber qué era lo que iba a pasar con Mandriva, pues, dijeron, va, vamos a hacer una última versión y la última versión fue Hydrogen y ya a partir del 2015, pues, ya se dieron en quiebra. Ya dijeron que estaban en quiebra. Entonces, ahí terminó Mandriva. El resumen de sus características es que, miren que son muchas, es que, bueno, está basado en Red Hat, está disponible oficialmente para las dos arquitecturas de Intel 86 y AMD 64. Es actualizable a través de repositorios. La frecuencia de presentación es de seis meses para las versiones estables y las actualizaciones de seguridad de hasta 18 meses después de su lanzamiento. Tienen entornos de escritorio Genome y KDE o KDE. Y se puede añadir XFACE, XFCE, perdón, es que, esto es muy complicado. Black Box, entre otros, y su navegador es Mozilla Firefox. Tiene formato de paquetes RPM. Está disponible en DVD y versión free, o sea, versión gratuita. Tiene ediciones gratuitas. Tiene, ay, aquí se me fue un cero de más, una disculpa. Tiene una colección de software disponible y la versión 9.0 viene con más de 51.004 paquetes. Tiene un grupo de herramientas para facilitar el proceso de instalación y actualización del software. Y todas ellas obtienen información de dónde descargar el software desde ETC, APT, Source, punto list, etcétera, y contienen los, bueno, que estos contienen los repositorios. su compromiso con los principios de valores están involucrados con el movimiento software libre. O sea, que tú lo puedes tomar y lo puedes, este, modificar, claro, siempre y cuando con la, lo que había dicho anteriormente, que debe de ser con el, no licenciada con, bueno, con la peculiaridad de GLP, ajá, y no tienen ningún entorno gráfico especial y puede no instalarse ninguno, o sea, no hay problema de si le instalas uno, o si le instalas genome, KDE, MATE, XFCE, y bueno, todos esos que están aquí, que son un poco difíciles de, de letrear. Y bueno, los requisitos de instalaciones que aquí no pido mucho, de verdad, no sé, un conto agradecí cuando vi esto, es que la memoria RAM son de 128 megabytes mínimo, mínimo, el espacio duro en disco son 500 megabytes mínimo y de recomendación es un gigabyte, y los procesadores, los procesadores que están, aceptables, bueno, como a partir de ese en adelante, son Intel Pentium 1, 2, 3, 4 y Celeron, AMD K6, 2, 3, AMD Duron, AMD Athlon, XB y AMD. Bueno, aquí había puesto algunos comandos, que, que, que todos estos en realidad son comandos de Linux, y pues, eh, nada, profe, eh, cree, cree que puede enseñar un poco, o, con esto termino la exposición, para que puedan, no hay ningún problema, adelante, vamos bien, ok, aquí está mi VMware, ver, es ver, y si se ve, si, si, en algún momento, se llega a trabar, toda una disculpa, es que mi internet, no anda tan bien, aquí se ven, tres rayitas, creo, bueno, y aquí, como pueden ver, yo tengo dos, pero fue porque uno lo hice de prueba, y otro fue como para explicar, pero pues, bueno, vamos a entrar, a, este, y no les enseño cómo instalarlo, porque créanme que nos vamos a tardar aquí como 50 mil años, entonces, mejor nada más entrar, y ya, entonces vamos a esperarnos un poquito, días, cinco minutos más arriba, ay, no me digas eso, no te preocupes, ahí vamos, ahí te vemos, ahí va, en lo que parece, como estás transmitiendo, obviamente, hay un buen jale de recursos en tu equipo pero ahorita vemos que tanto avanza, que no te preocupes por ello ojalá y no se tarde tanto porque si, la verdad es que ustedes ven el lo que es el inicio y no parece como si fuera de una laptop o de una computadora se ve como otro sistema operativo, parece como si fuera de, bueno yo lo sentí como Apple, casi casi se ve muy muy moderno muy, no sé, para su época estaba bien, bueno que en realidad fue 2011, verdad, pero no tan lejos de aquí, bueno si ya está 10 años no sé y ya no conociste la versión mandrake, que era la versión original de hecho, creo que les había comentado a ustedes, que un amigo que es mago que es mago de verdad él pues empezaba a buscar sistemas operativos y vio uno que se llamaba los mandrake a él lo conocen en internet como Warner al mago le gustó sin saber nada de informática y hoy en día trabaja en una de las empresas más importantes de tecnología en Estados Unidos en la sección solamente de Linux gracias a al conocer este tipo de sistemas parece mentira pero esto mismo que tiene esta emoción Lisa yo creo que muchos de ahí nos enganchamos para conocer diferentes tipos de sistemas adelante ok aquí ya está como pueden ver está medio chiquita pero ustedes pueden configurar todo lo que es esto bueno aquí pueden ver que bueno aparecía algo de que ya estaba conectada a la red y que según está enchufada así como con un cable Ethernet pero en realidad no eso se configura desde la parte de instalación desde que vamos a instalar el sistema operativo pero bueno mostrar aquí ya que esto es como una pequeña ventana como pueden ver sí a lo mejor yo exageré pero es que yo lo vi muy bien bueno se ve muy bien para mí y bueno aquí pueden ver todas las aplicaciones que es ahí que es como para educación juegos gráficos de internet la multimedia lo que es office uy no yo aquí me emocioné porque hay aquí para un bueno es un programa para dibujar y se ve súper bien están aquí todo lo que es este las la configuración ajá se me había ido la palabra el sistema las utilidades miren que son muchas y se abre así bien de golpe todo y este y lo que es aquí la ayuda ¿no? sí creo que sí les voy a enseñar comandos en la terminal si es que el profe me lo permite adelante adelante ok aquí permítanme vamos a poner un comando que es ls aquí nos va a ayudar a poder ver qué carpetas tenemos aquí entonces una vez dado enter podemos ver que está el escritorio los documentos los archivos descargados la música imágenes templates no me acuerdo qué es y videos y videos bueno ahí están todas las carpetas para crear una carpeta vamos a dar mkdir y vamos a ponerle un nombre vamos a poner sistemas 1 ok lo creas y para ver si sí se creó vamos a volver a poner ls y como pueden ver aquí está sistemas 1 y si me quiero mover a esta carpeta entonces tengo que utilizar si no me equivoco es cd y aquí como pueden ver aquí hay una pequeña como ay no me acuerdo cómo se llama eso una disculpa bueno por aquí nos está marcando que estamos como en lo principal una vez que nos movimos nos está marcando que pues este ya nos movimos a la carpeta si queremos crear así un documento txt podemos es permítanme es que se me va la palabra en recuerda que son subdirectorios donde estás que sería el equivalente a las subcarpetas dentro de un sistema operativo gráfico bueno para crear esto es que que no me acordaba que toque pues en español touch y voy a poner manda deriva punto ok una vez aquí le damos a enter y para ver si se creó podemos ver con ls y aquí está si nos queremos regresar a la página principal nada más hay que dar cd y si se dan cuenta pues ya nos movimos a lo que es el principal si queremos apagar el el sistema es sudo 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 y ya no es necesario poner el sudo pero ahí ponlo perdón es que aquí el teclado cambia entonces tengan cuidado y chequen como lo ponen ok vamos bien no te preocupes no te me pongas nerviosa tiemblo porque me da miedo tengo miedo mmm cheetown minusc para cancelar no te falta el no ay perdón el no una disculpa de verdad me falla todo esto porque son muchos comandos y aquí se va a apagar nuestra computadora si la idea como les había yo dicho es ir practicando 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 al menos los que nos tocó todavía por la versión de microsoft mc2 pues tenías que aprender de todo no sé si te pasó profe banuel a mí me hicieron aprenderme de memoria todo el código axi de los 255 combinaciones en su momento y todavía me acuerdo de algunos no de todos te sirve porque por ejemplo para cositas como esta donde te cambia la distribución de teclado axi y de volada si de volada si la verdad es que si cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse obviamente cuando ustedes estén allá afuera por muy bonito que se vea por yo por ejemplo comencé a trabajar con genón con kde en esos tiempos lo más bonito que ibas a encontrar era windows vista no y kde le decía quítate o sea tenías escritorios en cubo y con recursos sin tarjeta gráfica con 128 megabytes de memoria ram te corría súper súper pero cuando ustedes estén allá afuera este en una empresa donde estén administrando sistemas linux se van a encontrar con que solamente tienen una terminal no hay entorno gráfico no hay hazle clic aquí para ver si estás conectado a la red es comando de conexión comando para este hacer ping comando para crear directorios que no son carpetas son como lo dice el profe son directorios comando para este levantar un servicio todos este irse a un repositorio el el apt-get los privilegios de usuario todo 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 eso en una empresa incluso incluso en en windows los los servidores lo que es windows server se maneja este a través a través de consola ustedes van a llegar a una empresa y van a decir si pues levántate el servidor y lo pones en levantas el servidor web por ejemplo y configúralo ok lo prendes y se queda ahí nada más parpadeando el guión y dices que onda no porque se quedó así y resulta que pues nunca tuviste la práctica necesaria para aprender a levantar un servidor con puros comandos digo ahorita estamos muy acostumbrados a que lo hacemos siguiente siguiente finalizar cambiamos hay un numerito en ese proceso y vámonos pero realmente afuera a ustedes les van a exigir comandos líneas de comando que las vayan aprendiendo ahorita tan básico como por ejemplo cambiar la distribución de un teclado un comandito tan básico como ese les va a salvar la vida entonces pues qué bueno que lo estén haciendo desde ahorita de este modo muchos de ustedes pueden pensar pero pues es que puedo descargar tal le instalo un KDE pero el hecho de trabajar un KDE en un servidor te está consumiendo demasiados recursos que tú tienes que destinar para otras cosas que tienes que darle prioridad a otras cosas puede ser un servidor que sea un servidor de máquinas virtuales imagínate quitarle recursos a las máquinas virtuales para trabajar un entorno gráfico del servidor pues ahí tú como administrador de sistemas estarías fallando y fíjate que ahorita que me comentas la parte de ello profe hicimos la práctica de hacer exactamente lo mismo digo a lo mejor ahorita por tiempo por nerviosa por lo que sea digo y se entiende digo se entiende porque creo que todos pasamos por ese momento hice igual el manejo de comandos desde Windows y desde Linux y hazme la diferencia entre uno y otro checa como poner igual en Windows en modo gráfico cómo se van creando y cómo vas visualizando lo que es todos estos comandos de MS2 para que vayan obviamente esta diferencia que como dices son esenciales al momento de trabajar en la chamba desde te van a llegar sabes Linux antes yo les decía a varios de mis compañeros varios de mis profesores sobre todo por ahí de 2004 les decía a mis profesores oigan nos puede enseñar a manejar Linux para qué si tienes Windows grave error gravísimo error que tuvieron mis profesores porque muchos después nos agarramos de topes pero bien bonito entonces afortunadamente ahorita esto de manejar líneas de comando en ambas situaciones ayuda muchísimo te digo porque a mí me tocó a mí me tocó llegar a trabajar y que me dieran tenían un Windows Server 2008 y me tocó y sabes que necesitamos que empieces a meter que hagas tu tu Active Directory y que metas tus equipos a dominio entonces oye pero esto no tiene no tiene un monitor no tienes más no te tienes que conectar vía telnet abrir tus puertos comenzar con tus comandos y yo así de ajá y cómo a mí me enseñaron a vete a tu agregar programas características y ahora cómo lo hago entonces de verdad de verdad es bastante bastante valioso yo creo que una de las partes que también les gustó y les a lo mejor les costó un poquito entender por ejemplo en el caso de Windows Windows 95 el crear la partición primaria la partición extendida saber que si existe el disco duro ya lo formateé ahora ya copié como tú lo mencionas y yo les decía que en la familia Windows pues es el sistema operativo posiblemente más complejo digámoslo así de poder manejar o instalar porque pues es este cambio de modo textual modo gráfico ya cuando después vimos Windows 98 en esta evolución pues ya vieron que pues el sistema operativo hace prácticamente todo ya formatea particiona y hace todo lo demás pero el saber que este sistema tanto en Windows como en Linux como dices les va a salvar mucho la vida y sobre todo porque es un sistema por más que te digan la nueva versión de Windows los comanditos que tú utilizabas desde MS2 ahí siguen y siguen siendo útiles sí sí y se los demostré igual les enseñé el comando para apagar la máquina desde tanto en Linux como en Windows sí lo que las en modo terminal estoy trabajando en la máquina o la dejo encendida la puedo programar en ambos quiero que se apague no sé en una hora quiero que se apague a las 3 de la tarde quiero que se apague a las 10 de la noche o mañana a tal hora pues obviamente ellos también lo aprendieron les digo a ellos no sé todo lo de Linux pero en algún momento la idea es que ustedes le pierdan el miedo poco a poco se vayan soltando se vayan volviendo expertos a sus necesidades yo les comentaba cuál es la mejor distribución de Linux la que tú te acomodas esa es la mejor de todas si tú te acomodas y dices yo quiero esto porque esto esto excelente entonces ya estás del otro lado pues muy bien Isa muchísimas gracias gracias y solamente un comentario sí me puse muy nerviosa y es que me salió más me salió más con manos pero pues como que los nervios estoy con sí pero de ahí en fuera como que bueno Mandriba se me hizo una opción genial pero pues lamentablemente ya no existe bueno no existe pero ya no existe ¿se entiende? sí sí pero este el profesor sí se dedicó a enseñarnos los comandos se dedicó o sea veíamos un sistema operativo y luego ok vamos a la terminal con tal comando control al T en Linux y así ¿no? obviamente en algunas distribuciones varían los comandos pero no es como gran diferencia sí es lo bueno lo que les decía esto si tú ya sabes una distribución de Linux a lo mejor ya podrás saber al 70-80% o a veces al 100% la otra distribución sin problema alguno ¿por qué? porque nada más son ligeras variaciones igual manejar un través de un libre office un open office a un Word obviamente no es mucha la diferencia nada más es a veces el botón está entalado y los comandos son mínimos ¿no? y la idea es que incluso vimos como en el caso de Soren sistemas operativos para revivir equipos viejos ¿sí? a lo mejor tengo una máquina una Pentium natural ¿sí? y la tengo ahí arrumbada a lo mejor quiero que mi papá mi mamá quiera nada más utilizarla para ver su correo electrónico tal vez ver videos en YouTube cosas así muy sencillas puedes darle esa segunda vida a ese tipo de equipos y eso también les gustó mucho y bueno y a mí también me gustó mucho cuando vi esa distribución dije ah me encantó ¿no? entonces creo que han ido aprendiendo un poquito de todo digo tampoco por tiempo por lo que sea nos volvemos expertos pero sí ya lo importante de esto es que se le se perdiera el miedo al poderlo hacer el poderlo utilizar y el poder decir ya en algún momento si tengo algún otro segundo equipo o manejarlo en el sistema dual y ya me atrevo a hacerlo el profe Manuel no sé si quieres mencionar algo más no pues qué bueno qué bueno que le pierdan el miedo también a configurar su equipo a meterse a la BIOS digo no puede pasar dependencia en el equipo y listo se muere Ibai pero qué bueno que le pierdan de miedo profe qué bueno que estén ya ustedes jóvenes esto de la virtualización ya les toca llevarlo al siguiente nivel ya estaría de ustedes ahorita ya estamos comenzando a trabajar con dockers este que es la tendencia no tener un pero bueno nos limita al tener equipos este dices tú mínimo yo tengo 8 8 de RAM yo también los tengo y no puedo levantar un docker no me da para levantar un docker que es un servidor perdón un hipervisor entre comillas de máquinas virtuales ahorita utilizan ustedes VMware VMware también tiene su propio administrador de dockers échale un clavadito échale una leída están ustedes llevarlo obviamente a otro nivel y felicidades Isan muy bien Isan no esperábamos menos de ti y no nos decepcionaste muy bien pues Enrique no sé si este es tuya listo a lo mejor quizás se extendió un poco más no te preocupes cada quien expone a su forma de ser creo que es algo que también les ha gustado y me ha gustado cada quien da su propia exposición entonces adelante iba a decir que sí y a la vez no pero bueno ok ok bueno voy a presentar ok me comentan si se está viendo ok viene ok listo ahí está bueno primero que nada bienvenidos a esta presentación en este caso nosotros bueno nosotros yo les voy a presentar acerca de este sistema operativo que se llama Sorin OS y vamos a hablar acerca de qué es Sorin OS es un sistema operativo de código abierto desarrollado en Irlanda esta es parte de la distribución de GNU Linux para ser más específicos Sorin OS está basado en el sistema operativo Ubuntu así que van a encontrar algunas cosas similares entre este sistema y al momento de instalarlo en nuestro en nuestro virtualizador cuál es la función de este sistema operativo y qué tiene de característica principal a diferencia de otros pues es muy importante y es una característica clave que les ha ayudado a seguir sacando versiones de este sistema operativo y es el que tiene una similitud bastante peculiar con Windows 10 y permite al usuario usar el sistema operativo en una comunidad y no es muy difícil de este entender ahora vamos a hablar de cómo empezó cuando decimos de cómo empezó hablaremos acerca de su historia muchos pensarán que inició a partir de personas ricas universitarios o ya personas que ya tenían un negocio ahí ya hecho y decidieron desarrollar este sistema pues la realidad es que no la historia de Sorin OS empieza con dos pequeños que se llaman Arteon Sorin y Kirill son eran tan solo dos jóvenes de 12 y 14 años aquí es donde inicia un punto de partida y es cuando probaron el sistema operativo de código abierto por primera vez ellos instalaron el sistema operativo Ubuntu 7.4 y es ahí donde descubrieron algunas cosas que les agredaron notaron que era bastante bueno no tenían problemas con rendimientos incluso no tenían problemas con lo que serían los sistemas operativos es aquí donde notaron algo importante y es donde empiezan a ver lo siguiente de hecho tienen una entrevista en la que dijeron lo siguiente pensamos para nosotros mismos esto es mejor que Windows y Mac que en casi todos los sentidos porque no todo el mundo está usando esto sin embargo cuando le mostramos Linux a nuestro padre que era nuestro usario habitual de la computadora se hizo evidente que Linux no es diseñado para el público en general ya que era difícil de usar y el diseño del escritorio era confuso para alguien acostumbrado a Windows o Mac vimos esto como el obstáculo más grande para el éxito de Linux en el escritorio así que decidimos resolver este problema creando una distribución con una interfaz de usuario similar que se adapte a lo que el usuario se sienta cómodo este punto es bastante importante ya que es la chispa que le da a estos dos pequeños para crear este sistema operativo pero aquí viene el primer gran obstáculo y es que eran tan solo niños de 12 y 14 años no tenían los conocimientos necesarios para poder realizar este sistema operativo así que ¿qué fue lo que hicieron? pues bueno en ese entonces no había cursos para realizar este tipo de sistemas así que lo que decidieron ellos es buscar de forma propia herramientas elementos recursos que les ayudaran a ellos para poder empezar a crear este sistema operativo se guiaron por videos en YouTube documentos en Google y poco a poco fueron creando la base de lo que es el sistema operativo hoy en día ellos después de graduarse de la escuela informática que es la de Trinity College que está en Dublín Irlanda ya decidieron darle el tiempo completo a lo que sería el sistema operativo Sorinós es aquí cuando ya se dan a conocer como Sorin Group aquí llegamos el 1º de julio del 2009 lanzan la primera versión de Sorinós y bueno con esto los hermanos en una entrevista dejaron el siguiente mensaje cuando ya decidieron expandirse a otro nivel queremos agradecer a nuestra comunidad de usuarios y clientes de la edición Ultimate para ayudar a respaldar nuestros esfuerzos de desarrollo y por permitirnos ser aún mejor como proyecto de código abierto recibimos también recibimos contribuciones de otros miembros de la comunidad tanto de forma indirecta como a través de un código directo para nuestros subproyectos en momentos en que necesitamos agregar más experiencia a nuestro equipo contratamos desarrolladores remotos de forma ad hoc en los próximos meses planeamos ampliar aún más nuestro equipo central para respaldar la creación de nuevos proyectos relacionados con Soaring Us es aquí donde ya empiezan a abrir varias fronteras y sacar distintas distribuciones de este sistema operativo en este caso tendríamos estas versiones que es la versión core la versión es la estándar la versión lit o light es la versión más ligera omitiendo varios elementos que no son necesarios para el uso cotidiano de la computadora es decir ocuparán menos recursos la educación esta contiene programas para el sector educativo la premium incluye todo lo que sería el paquete completo la versión ultimate contiene todo el anterior y también recibirá actualizaciones constantemente la versión busainés cuenta más para lo que sería el sector laboral ya que cuenta con programas de sistemas contables entre otros el multimedia es más para los diseñadores este es un buen elemento ya que permite bastante usar lo que sería recursos de tu ordenador para que sea adaptable con lo que sería algunos problemas tales como blender y también sacaron una versión que es la gaming que es para para juegos como lo dice la palabra y es donde les mostrarían los juegos para que los corran en ese sistema operativo y bueno vamos a lo que sería el proceso de instalación para la instalación requerimos el ISO de sorry nos en este caso nosotros vamos a ocupar lo que sería el emulador el virtualizador binguar para ser exactos el workstation player en la versión de sorry nos es la light 15.3 y los requisitos son los siguientes como mínimos una cpu de 700 megahertz single core 64 bits o 32 bits ram de 512 almacenamiento de 8 gigas almacenamiento de 8 gigas y de la pantalla mínimo de 640 por 480 aquí vamos a hablar de un punto importante y es acerca de la virtualización y antes de nosotros instalar debemos de hacer algo muy importante que ya se había mencionado anteriormente y es la virtualización la virtualización crea un entorno informático simulado virtual esta para ser específicos puede ocupar un lugar dentro de otra computadora y esta puede actuar de forma independiente agarrando cierta cantidad de recursos que nosotros le permitamos a esa computadora ahora como nosotros activamos esa virtualización depende mucho de en donde vas a instalar el sistema operativo donde está instalado tu tu VMware o cualquier otro virtualizador en mi caso como es una laptop y es marca Lenovo nosotros tenemos que presionar un botón con la computadora apagada el cual te manda directamente a la BIOS otros al momento de iniciar requieren que presiones F2 para poder acceder a la BIOS o incluso la tecla F12 y bueno vamos a mostrar permíteme déjame mostrarle vamos a cambiar rápido vamos a cambiar rápido rápido ok Workstation Player es la versión que nosotros vamos a ocupar nosotros podemos irnos al primer enlace y podemos encontrarlo aquí nosotros le podemos dar descargar ahora se va a abrir una nueva ventana y aquí podemos ver las distintas versiones en este caso nosotros vamos a ir a descargas aquí podemos encontrar las distintas versiones en este caso yo voy a utilizar el primero podemos ver que también contamos con la versión para Linux y aquí ven ya se está descargando para el caso de Zorin puedes encontrar en la página oficial y debería de estar en descargar en descargar aquí podemos encontrar que actualmente está el Zorin 16 Pro este requiere un ingreso monetario para poder obtener este sistema operativo con sus propias ventajas aquí tenemos el core o núcleo y el Zorin 16 Lite aquí podemos descargarlo aquí nos muestra también lo que sería pues las ventajas qué características tiene uno y la diferencia del otro voy a volver a mi pantalla bien se está viendo profe la presentación si se ve ok ok gracias bueno cuando se instale el VMware lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a crear máquina virtual aquí tenemos dos opciones una puede ser instalado por medio de un disco o por medio de lo que serían los archivos ISO en este caso nosotros tenemos el ISO descargado así que nosotros tenemos que buscar la dirección en donde se localiza este ISO una vez encontrado se le daría siguiente aquí es algo importante y es mencionar que debemos de seleccionar lo que sería el sistema operativo como habíamos mencionado anteriormente es un sistema operativo de GNU Linux vale y esta está basada en Ubuntu por lo cual nosotros vamos a elegir Ubuntu ya que no presenta ningún problema a la hora de ejecutar y bueno aquí puedes nombrar tu máquina virtual ya es a preferencia del usuario y aquí viene una característica importante y es los recursos que tú le vas a dar a esa máquina virtual recordemos que la máquina virtual inicia a partir de los recursos que tienes desde tu máquina real así que debes de tener en cuenta eso ya que tú necesitas gestionar la cantidad de recursos que tú le das a tu computadora en dicho caso de que te pases puedes generar choques entre tu sistema operativo principal con el de la máquina virtual así que es recomendable saber qué recursos tiene tu computadora en mi caso yo tengo lo siguiente a ver se ve ok listo en mi caso yo tengo un procesador i3 de sexta generación tengo ram de 8 gigas pero recuerden que mi sistema operativo ocupa un porcentaje de memoria ram así que debemos de tener cuidado con lo que vayamos a usar la preferencia es que si todavía no sabes es dejarlo por defecto pero si ya conoces más a detalle cómo está conformada tu computadora y qué elementos tienes lo recomendable es que dependiendo de los recursos que tengas le cedas cierta cantidad de recursos a tu máquina virtual de mejor fue el audio listo no te preocupes para el caso de que quieran modificar algunos elementos que quieran meterle a los recursos de la máquina virtual podemos irnos a custom y podemos encontrar lo siguiente podemos encontrar que podemos modificar el uso de memoria que va a tener la máquina virtual el procesador en el procesador es muy importante saber cuántos núcleos cuentas con cuántos núcleos cuenta tu procesador para que no genere ningún problema podemos encontrar que también tiene el apartado para CD tenemos el adaptador de internet tenemos controladores para USB incluso también para lo que sería impresoras pantalla y tarjeta de sonido y bien para instalar Zorin OS se preguntarán si es complicado la respuesta es sencilla una vez que tú inicias aparecerá esta pantalla y solito iniciará el boot automático esto quiere decir que no necesitas hacer más pasos para instalar este sistema operativo solamente toca esperar a que se reinicie y cargue el sistema operativo ahora les voy a mostrar cómo es el rendimiento de Zorin OS que en este caso ya tengo preparado algo ¿me dicen si se ve? ok bueno aquí está lo que me sorprendió al momento de iniciar Zorin OS es el rendimiento que tiene aquí voy a mostrar un video y vean la rapidez en la que carga ahí pueden ver que carga perfectamente y justo ahora ¿qué características le pusiste a tu máquina virtual? por defecto por defecto está por defecto ajá pero el defecto se basa o hace un cálculo en base a lo que tú tienes por ejemplo ¿qué características tiene tu máquina? ajá a ver ya está aquí está listo ahí está ¿se ve? ok sí perfecto se escucha ahí está por defecto te pone lo que sería 2 gigas en este caso te pone 2 en mi caso mi procesador tiene 4 núcleos el almacenamiento lo dije por defecto que serían 20 gigas lo demás está por defecto en este caso ahí puede observar 20 gigas procesadores 2 de hecho esto no está activado está por defecto y la memoria RAM está de esa manera ok perfecto ok ¿alguna otra cosa más este profe? no 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 nada más quería ver porque si te abrió rápido es lo que bastante es lo que me sorprendió de hecho yo hasta se lo comentaba al profesor para ser un sistema operativo de ese y emulado y encima presentado en así en en una clase está bastante bien más que nada por la estabilidad que presenta al traducir los gráficos muchas virtualizaciones te van a dar bastante bastante problemas por no compatibilidad con el driver de gráficos que viene en la máquina en la máquina host el sistema operativo invitado si tú cuando tú configuras un sistema operativo por ejemplo un este un Ubuntu y este el driver más reciente que la mayoría que tiene que es el de Intel este no es compatible se va a ver horrible medio gelatineado cositas como un poquito con un poquito de lag pero veo que se ve bastante 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 incluso yo ahorita estoy utilizando un emulador que es BlueStack 5 de 32 bits y todavía llega a fallar un poco incluso con la virtualización y me sorprende bastante que este sistema operativo no se trabe para nada es lo que me sorprendió en dicho caso del otro aunque le estoy poniendo un poquito más de recurso sigue siendo lo mismo y me sorprendió bastante que este sistema operativo a pesar de que está por defecto las características agarra perfectamente nos pasó profe perdón que se interrumpa íbamos a instalar Ubuntu 21.04 y se nos sentó a todas las máquinas incluyéndome a mí tuvimos que bajar tuve que subirles un ISO de Ubuntu 14.10 para que más o menos pudiéramos trabajar lo mismo nos pasó con Fedora el último esa versión no sé si sea la 13 o la 16 que salió con soporte extendido y que precisamente es para máquinas con bajos recursos ya de ahí la 17 la 18 la 19 la 20 la 21 mínimo te están pidiendo ya 4 liras de RAM y algo que les comentaba con este Ubuntu estudio la última versión y se diga ya te pide al menos 16 GB en RAM y ya una tarjeta gráfica una G4 no sé una 5500X o superior pero estas versiones que son un poquito más light me refiero a la parte de cómo administran sus recursos empezando desde el kernel de los gráficos que eso pues te enamoras al final de cuentas te enamoras porque ahí tengo un equipo viejito que pensé que no iba a revivir y lo puedo tener con unos gráficos muy buenos adelante sí claro depende también obviamente no vas a ocupar la máquina para diseño gráfico pero como lo mencionas si la voy a ocupar por ejemplo no sé voy a ejemplificar cosas por decir no que mi sobrina la ocupa para hacer sus investigaciones en Word utilicé bueno su Google Docs o su Libre Office perfectamente funcionaría correría muy bien su correo ver YouTube incluso yo diría que para consumir multimedia lo que son plataformas digitales de streaming sin problema de hecho hicimos pruebas que ese día creo que pusimos una película no me recuerdo pusimos algo estaba corriendo y no le hacían ni cosquillas realmente estaba reproduciendo videos estaba reproduciendo música y sí funciona bastante bien ese digamos que es uno de los de las buenas cosas que hace por ejemplo Macintosh en su desarrollo de sistemas operativos si tú ustedes se dan cuenta por ejemplo un iPhone 6 que tenía un gigabyte de RAM un 6S que subía 2 le daba perfectamente batalla a un Galaxy que ya tenía 4 que tenía 4 gigas de RAM y le daba incluso lo superaba pero era por la buena administración del sistema operativo no porque el hardware prácticamente era el mismo tenían similitud en procesadores pero la administración que tiene los sistemas operativos de Apple ya sea para máquinas que ahorita ya cambió de arquitectura me parece que ya no trabaja con Intel pero incluso mucha gente decía yo quiero una Mac porque teniendo el procesador Intel incluso puede emular un Windows 7 y corre mejor que si lo estuviera yo corriendo en en una máquina con este 7 la importancia de que ustedes aprendan precisamente de las alternativas que tenemos para extender la vida de de una computadora y nuevamente voy a sonar repetitivo pero tú como administrador de sistemas tienes la facultad de decir espérate no te gastes 400 mil 500 mil pesos en cambiar los equipos de de las personas no vamos tenemos esta alternativa te va a durar a lo mejor otros 3 años en lo que tú le puedes sacar más rendimiento a tu dinero pero aquí nos enfrentamos a lo que muchos tenemos el miedo al cambio al que como me pasaron el botoncito de la derecha a la izquierda como ya no son X y ahora es un circulito rojo pues ya no lo quiero entonces también es parte de nosotros saber lidiar con esas cosas a lo mejor en clase ya no lo hice pero tengo un escáner de cama amplia que por ahí compren las chacharas y pues este escáner es como para windows como para windows 2000 más o menos windows vista por ahí así de esa época se alimenta y se conecta vio usb eso fue lo que me gustó con windows en ese momento era con windows 8 no lo pude echar a andar aún con los drivers porque obviamente eran incompatibles tenía que ir virtual visualizar lo que es windows XP para que jalara pero que crees con Zorin y con algunas otras distribuciones pero ahorita específicamente con Zorin lo conecté y jala de maravilla sin instalación de drivers automáticamente te detecta tipo plug and play obviamente el escáner nos da una calidad de un escáner actual pero a su tiempo su época jala súper bien y eso es otra de las cosas que me gustó si hombre con un buen sistema operativo no solamente largas la vida de la computadora sino en tus periféricos si tus cargos están súper bien muy bien pues bueno enrique no sé si queda algo más iba a mostrarle algo al profesor ahorita ya la versión que tengo actualmente es la versión completa tengo el video grabado cuando estuve instalando este es el rendimiento que da cuando es la versión light la que todavía no está completa y me sorprendió que agarraba bastante bien incluso yo estoy grabando y el que utilizo para grabar si consume algo bastante y funciona de maravilla que es lo que me gustó ni siquiera con ubuntu o con centos no me corrían de esta manera lo grabaste dentro del virtualizador o lo grabaste en la máquina host general todo ya completa y ya eso fue lo poquito que grabé este a ver vamos a pasarnos y es la es la impresión de todos al inicio de que corre bastante bien para instalarlo de forma completa nos aparece de esta forma nosotros le damos ahí y podemos empezar la instalación de forma completa ahí tenemos los distintos idiomas cuando le pases al siguiente podemos encontrar la distribución de teclado tenemos lo que sería distintos tipos de lenguaje e incluso en el mismo español podemos encontrar distintas distribuciones podemos encontrar ahí el catalán alguna alguna distribución de teclado con teclas windows sin teclas muertas la la distribución de macintosh es una variación en este caso yo le puse la de windows para actualizaciones de software podemos descargar actualizaciones al instalar souring en este caso en este caso yo lo dije así puedes instalar programas de terceros la tercera no la no la marqué aquí el tipo de instalación es bastante importante que lo piensen ya que si lo estás haciendo de forma virtual puedes borrar el disco e instalar souring pero qué pasa si tú requieres instalar un sistema operativo souring en una computadora ya de forma principal debes pensar bien si lo vas a instalar como principal o lo quieres tener como un sistema compartido para que no borres el disco el sistema operativo principal que normalmente pasa en algunos casos en este caso como es una máquina virtual nosotros le dimos borrar disco e instalar souring aquí ya te pide incluso hasta el nombre el nombre que le vas a dar al equipo te puedes ponerle una contraseña incluso puedes solicitar que siempre cuando inicie sesión pida la contraseña o que no sea necesaria la contraseña en mi caso yo puse que solicitar la contraseña una vez terminados los pasos te va a tardar un momento en instalar lo que sería el sistema operativo y ahora sí ya nos pasamos ahí creo que ni siquiera estaba este o si si se estaba viendo verdad si si estaba viendo ah ok yo ya dije estoy hablando y no estoy no no si estaba viendo no te preocupes ok ok este ahí está en este caso yo ya lo personalicé y listo podemos ver que tiene un diseño similar a lo que sería nuestro windows común y corriente en este caso yo me voy a ir a configuración podemos ver todas las opciones que tenemos tiene bastante bastante personalización que a muchos les gusta personalizar lo que sería su sistema windows hay ocasiones en las que en el mismo windows nosotros buscamos aplicaciones de terceros para poder personalizar sorry nos se encargó de ese problema y puedes personalizarlo a tu gusto en este caso aquí podemos configurar el tema vienen temas por defecto y en este caso yo estoy yo estoy utilizando el sorry green dark puedes cambiarlo a otro en este caso aquí está ya cargó o vamos a poner otro que este este me gusta como se ve puedes personalizar también lo que serían los íconos pero como ahorita no he descargado ningún ningún paquete entonces no puedo instalar podemos también cambiarle el tipo de letra aquí podemos ver las distintas fuentes que cuenta el sistema operativo el ancho también lo podemos modificar aquí podemos ver el tipo de letra que es lo que me gusta que te aparezca ya como se ve hay ocasiones en las que solamente te muestra el nombre y no te muestra cómo se ve y puedes personalizar lo que sería el tamaño hay configuraciones más avanzadas y en este caso puedes personalizarlo a tu gusto otra cosa sería esta aquí podemos ver la presentación que tiene podemos cambiarla ya sea que te muestre los detalles aquí lo podemos ver o que sea como íconos el modo clásico algo que me gustó es que puedes cambiar lo que sería los íconos para minimizar cerrar o maximizar los puedes pasar a la izquierda cosa que en windows no puedes hacer puedes elegir en qué lado puedes ponerlo puedes elegir también lo que sería temas y aplicar lo que serían tipografías en este caso ya vean que se aplicó y ahí está aquí también podemos ver que tenemos los adaptadores de bluetooth tenemos para energía en este caso como es una laptop les va a mostrar que está conectado a la batería aquí está y también podemos encontrar lo que es permítame déjame buscar el gestor de ventanas el gestor de ventanas lo podemos también personalizar en este caso pueden ver que está un poquito medio transparente y cuando yo lo agarro se hace transparente esto se puede personalizar en este apartado aquí nosotros podemos darle el enfoque o hacerlo transparente totalmente que es lo que se puede este y bueno voy a pasar rápido a lo de los comandos para abrir la terminal aquí en sorry nos utilizamos el siguiente comando control alt más t y en este caso aquí pueden ver que está mi máquina virtual para ver que tiene mi máquina virtual nosotros hacemos lo siguiente escribimos ls y podemos ver que está descargas documentos escritorio imágenes música público templates y videos para comprobar esto nos vamos a nuestro gestor de archivos y pueden ver que están las mismas ahora para crear vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar mkdir vamos a ponerle prueba y damos enter ahora presionamos nuevamente ls y podemos ver que prueba ya ha sido creada pero será realmente cierto nos vamos a nuestro gestor de archivos y podemos ver que prueba ya está creada ahora también se pueden obtener lo que serían actualizaciones desde la terminal con el siguiente comando en este caso como la palabra sudo está en el comando es el que te permite hacer ejecuciones pero siempre y cuando se hace el administrador en este caso yo voy a poner mi contraseña y está trabajando en todas las actualizaciones posibles esperamos a que termine y ha terminado ahora vamos a mostrar uno un comando que el profesor había mencionado es el de shut down y pueden ver que está así ya nos indica el horario en el que se va a pagar en nuestro caso le vamos a dar shut down c para cancelar y se cancela ahora para que se apague la máquina de forma completa